Este es el mensaje de hoy, jueves 4 de marzo, de la segunda semana de Cuaresma. Hoy a esta idea, a esta imagen de los de fuera y de los de dentro, viene otra imagen que nos ayuda a entender eso precisamente. Los de fuera tienen sus aspiraciones, sus esperanzas puestas en las cosas físicas, materiales. Y los de dentro usamos lo material, pero para servir, para ayudar, para construir el reino de los cielos. Y construirlo de una manera a lo Dios. Ponemos al servicio del reino de los cielos las cosas de fuera. Nunca se nos olvida que estamos construyendo la vida eterna. Que estamos tratando de darle la vida eterna a las personas que están afuera. Ahora, el rico, Epulón, con el pobre Lázaro. Recuerden que Dios no dice que son malos los ricos y que son buenos los pobres. ¿Qué es un pobre y qué es un rico ante Dios? Dios, Jesús, no le recrimina al rico ser rico. Le recrimina que no compartió sus riquezas, que sus riquezas no las usó para construir el reino de Dios, para hacer familia.